Dígalo en Voz Alta La calle Revolución se encuentra en el centro de esta capital, desgraciadamente hoy en día se encuentra en pésimas condiciones. Los conductores mencionan que esta vialidad ya tiene tiempo en mal estado, y las autoridades no han hecho nada para repararla. En condiciones pésimas, porque se da cuenta en la parte de arriba, está todo bien tronado, o sea, realmente está dañada. Necesitan forzosamente meterle mano, porque ya ves que están bien destruidas, y con nuestros impuestos, ¿dónde se van? Se supone que se utilizan para eso, entonces es un llamado a las autoridades para que compongan y vean, volteen a ver esa calle. Está en pésimas condiciones la calle, toda fracturada, rota, y tiene mucho tráfico, igualmente está clavijero, y es una tristeza porque son calles céntricas. También comentan que los autos son los que sufren daños severos por las condiciones en las que se encuentra la calle. Pues sí, principalmente las rótulas, como pasamos del diario, pues obviamente se amuelan. Yo no, pero compañeros sí que se han echado a perder sus amortiguadores, entonces sí hace falta ya que les den una arregladita. Sí, claro, rótulas, violetas, amortiguadores, llantas. Es así como la ciudadanía de Jalapa hace el llamado a la Dirección de Obras Públicas para reparar esta importante calle y así mejorar la vialidad. Jair Alarcón, Oliva Noticias. Llame a Oliva Noticias y dígalo en voz alta.